¡Vamos a verlo! ¡Vamos! ¡Ay, la tensa! Me dices que lo nuestro ya se terminó Y ya no hay nada más que hacer por este amor Y así tan tan sincero le digas lo que te di Pero pensaré a la mano por siempre a su fin ¡Vamos! No hay nada más que hacer, no hay nada más No hay nada más que hacer en las palabras cuando el amor es el amor Y no te aplicas por mi necesidad, no hay nada más que hacer Me guardaré solo lo bello, con un dolor de seguridad Me viviré solo lo bello, me guardaré solo lo que es el amor No hay nada más que hacer, no hay nada más que hacer No hay nada más que hacer, no hay nada más que hacer Lo que yo pensé fue que te herías, me lo decía tus miradas, la transformía, me decía hasta mi alma, me debí imaginar, que este día llegaré, y me voy a abrazar, que no lo lograré, olvidarme, olvidarme. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, me guardaré solo lo bello, te juro lo manoseirá, me vive inmenso a lo lo bello, recordaré cualquiera, no se vengan, 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 no se vengan. No se vengan, 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 no se ven En mi corazón de placer En mi corazón de placer Jamás no la volví, no sé En mi corazón de placer Se termina Otra vez En mi corazón de placer Con el cuerpo de moda Con la presencia A quien la excelencia V. Translator En mi corazón de placer En mi corazón de placer En mi corazón de placer Sex y Farun En mi corazón de placer Y ap wela En mi corazón de placer ¡Gracias! ¡Gracias!